Hola, un saludo muy especial donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de cómo obtener semilla de albahaca. Lo primero que vamos a hacer es comprar o sembrar una planta de albahaca. Luego la cuidaremos y la dejaremos que crezca hasta que se haga una planta madura y que salgan sus flores, no las corten. Y después de las flores saldrán estas semillitas cafés que ven acá. Dentro de estas cosas cafecitas que ven acá, estas son las semillas. Las semillas de las plantas son pequeños almacenes de nutrientes para las futuras plantas. La planta de albahaca tiene un tiempo de vida, aproximadamente de un año. A partir del décimo mes empieza a producir hojas y flores hasta finalizar su ciclo de vida. La planta de albahaca es una hierba aromática que se utiliza en la cocina como condimento para dar sabor a las ensaladas y a las pastas, que sale riquísimo. Esos puntitos negritos que ven aquí son las semillas. Te agradezco mucho por ver este video. Me ayudaría mucho si compartes este video y si te suscribes y me das un like. Gracias y hasta la próxima. Que Dios les bendiga.